Lagi, nos encontramos en este momento con Rodolfo Frisa, que es integrante de la COPY de Villa Carlos Paz. ¿Y qué pasa en la COPY? Pasan cosas y ya hace un tiempo que los trabajadores de la COPY vienen reclamando distintas cuestiones que para su entender no están en orden. Por eso le hemos invitado a él para que nos comente y le comente a los corredores qué pasa en Villa Carlos Paz con la COPY. Sí, mucha preocupación en Villa Carlos Paz. No solamente los trabajadores, sino todo el cuerpo social de la cooperativa porque el problema es el agua. 2.000 días, más de 2.000 días sin un nuevo contrato para la cooperativa integral postergan la realización de las obras necesarias para que el agua no falte en Villa Carlos Paz. ¿Hoy falta el agua? El agua, decían en un periódico en el día de ayer, no falta. Lo que falta es infraestructura para conducirla. Y llega el verano, aumenta la demanda. Las cañerías están viejas, los filtros no son suficientes, los almacenamientos no alcanzan. Y todo eso supone inversión. Hoy más de 260 millones de pesos que están atrasados y que el municipio desconoce, viene desconociendo hace mucho tiempo y hace oídos sordos. A los más de 2.000 días sin un nuevo contrato, se suman en esta gestión del Intendente Avilés, 780 días sin recibir a la cooperativa integral, sin recibir a sus trabajadores, para plantear las necesidades de inversión y concretarlas. Más de un año y medio sin aumento de sueldo para los trabajadores. Es grave la situación. Señor Frisa, discúlpeme para que entendamos. Nos llamó la atención, yo no he visto, no es muy común ver una manifestación, como vimos los otros días en Carlos Paz, y eso nos llamó mucho la atención. La responsabilidad de la inversión, ¿de quién es? ¿De la cooperativa o del municipio? La responsabilidad de la inversión es del municipio. Pero lamentablemente no tenemos un contrato que le dé a la cooperativa la autonomía suficiente para contar con los recursos y ser ella la responsable de la inversión, que sería lo ideal en un plan acordado con el municipio, lógicamente un plan director a 30 años que se pueda materializar en las obras necesarias. Pero hoy la responsabilidad es del municipio. Bueno, ¿y por qué razón el municipio no quiere avanzar? ¿Que hay una cuestión política, una decisión en otro sentido? Podemos hablar de decisión política y de problema político, pero hoy lamentablemente es mucho menor. Tenemos un intendente absolutamente encerrado en sí mismo, que no dialoga con ningún sector de la sociedad, que mantiene como eslogan la legalidad, pero justamente hace todo lo contrario, que ha desoído totalmente a la cooperativa y otros sectores de la sociedad que le piden resolver las problemáticas graves, estrategias de Villa Carlos Paz. En este sentido tenemos que decir que reduce todo a problemas absolutamente personales y está sometiendo a Carlos Paz a su sostenibilidad, a su turismo, a su salud pública, a sus caprichos. Bueno, muchas gracias Frisa, muy gentil. Queríamos conocer la problemática, porque nos llamó la atención, es una ciudad importante, Carlos Paz, que está aquí al lado, para mí es la segunda ciudad de trascendencia más importante que tiene la provincia. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias a ustedes.